Regresamos y con la respuesta a la trivia, que nos encanta que ustedes interactúen con nosotros. Así que, atención, tal vez usted fue la que escribió la respuesta correcta y es la semana 11, ¿sí? En la semana 11 de embarazo, las extremidades son más largas y cada vez tienen más apariencia de un bebé pequeñito. Puede mover sus piernas, pero es muy pronto para que uno la sienta y más si es el primer embarazo. Así que es a partir de esta, la onceava semana, que ya nuestros bebés comienzan a desarrollar el tacto. Así que, gracias de verdad por responder. Y bueno, ahora sí, tenemos aquí el agrado de tener en presencia nuestro nuevo set, aquí en Nenes, a María Fernanda Eglóf, que llevaba el ratillo de no estar aquí con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias, Vivi. Sí, teníamos días de novena. Fuera, sí. Pero bueno, ahí siempre te estamos siguiendo. Y hoy vamos a hablar, por supuesto, del almacenamiento de células madres, pero de otra manera, más que todo, tomando en cuenta que si tengo otro hijo, debería yo almacenar las células también de los hijos que vienen próximamente o no necesariamente. Claro, es una pregunta que todos se hacen conforme la familia va creciendo, porque con el primero es más fácil tomar la decisión. Una vez le almacena uno al primer bebé, cuando viene el segundo en camino, nos preguntan, ¿debo de hacerlo o con una muestra es suficiente? ¿Y cuál es la respuesta? Bueno, es que la sangre de cordón es única para cada persona, para cada bebé en este caso. Entonces, almacenarle la sangre de cordón a todos los hijos garantiza el 100% de compatibilidad al mayor, al del medio y al menor, si son tres en el caso. Mediante de la posibilidad, si los papás pueden, es lo ideal, porque le garantizan, digamos, la muestra compatible a cada uno de sus hijos. Ok, pero sí, como vos decís, a veces preguntaríamos, pero es que es mucha la inversión, ¿cómo haría yo para poder almacenar las células de cada uno de ellos? Claro, nosotros, al ser, digamos, ya clientes recurrentes, tenemos un plan de fidelización, les hacemos un descuento con el segundo bebé y regalamos años adicionales de almacenamiento, como para tratar de ayudar ya para la segunda vez. Pero sí es importante saber de que no todas las sangres de cordón le funcionan a todas las personas, o en este caso los hermanitos. Y por eso es importante que tal vez entiendan la diferencia de que sí es importante considerarlo para cada uno de sus hijos por el tema de la compatibilidad. O sea, por ejemplo, si yo tengo a mi primer hijo, le hacemos lo del almacenamiento de las células, uno en teoría pensaría que ya, para efectos, esa misma sangre, ese mismo almacenamiento de ese mismo cordón, pues, va a ayudar a todo el resto de la familia, no necesariamente. No necesariamente. El único que se le garantiza el 100% de compatibilidad es al bebé. Entonces, ustedes como papás tienen un alto grado de compatibilidad, pero no es una garantía. Entonces, si le almacenan al segundo, mejora las probabilidades de ustedes, como papás también, que lo puedan utilizar. Entonces, es mejorar las probabilidades también de familiares, sobrinos, primos, abuelitos. Ok, entonces, en cordón de vida también le ayudan a esa parte de financiamiento. Por supuesto. Para poder hacer ese proceso. Claro. Ok, entonces, ya lo saben, si usted está interesado en volver a almacenar las células de su próximo hijo, este, bueno, no duden en consultar aquí con Cordón de Vida, con María Fernanda Egloff. ¿Algo más que quisieras decirles a todas esas papás y mamás primerizas? Sí, a veces es difícil tomar la decisión porque hay mucha información, ¿verdad? Y a veces dicen, es que mi hermana me dijo, mi amiga me dijo tal cosa. Entonces, de verdad, tómese en el tiempo de investigar bien los beneficios, las ventajas que tiene para su bebé y también averiguar bien con Cordón de Vida todas las acreditaciones y lo que eso se implica a la hora de tomar esta decisión. Perfecto. Así que, infórmense. Muchísimas gracias, María Fernanda. Gracias, Vivi. Un gustazo tenerte por acá. Muchas gracias. Continuamos con más. Me encanta ver Facebook y ver las fotos que postean mis amigas de sus hijos entrando a su primer día de clases. Qué ilusión, qué emoción y a todos les deseamos muchísima suerte, éxitos en este inicio y también final de curso lectivo. Y a los papitos, vamos, ánimo, ánimo, sí se puede. Por eso, Pamela Umaña nos va a dar recomendaciones de cómo acostumbrar a sus hijos a que sean buenos estudiantes y eso inicia en la casa. Vean. Gracias. 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 Gracias.